Buenas, Rey. ¿Cómo va? Profe, usted sabe que lo quiero mucho, que lo aprecio mucho. Yo no sé qué le haya dicho Joan. Tienes que recordar que Joan es colombiano, es muy eufólico, es muy pasional, muy intenso, ¿no? Entonces, no sé si te habrá dicho algo, no sé, acaba por ahí, no sé. Pero yo solo quiero que sepas que tengo el máximo respeto hacia ti. Aprecio todo lo que me has enseñado desde que empecé en el dojo. Tranquila, Rey. Tranquila. No te preocupes. Está todo bien.